hola banda bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de Reverse VG el día de hoy me encuentro aquí en GameStop en la ciudad de Arcadia aquí en Los Angeles California y la razón es porque estamos ya a unos cuantos días de que salga Telenob Zelda Tears of the Kingdom y aquí tienen un especial porque también este viernes que lo cual también voy a estar streameando aquí en el canal como pueden ver aquí en la pantalla aquí tengo lo que es van a ser los equipos que uno puede escoger para el próximo esclaves que va a ser a partir del viernes sábado y domingo y podemos escoger el equipo del poder el equipo de sabiduría y el equipo del coraje estos tres equipos podemos elegirlos y bueno banda este es un previo a que salga Telenob Zelda Tears of the Kingdom va a estar disponible este mayo 12 en todas las tiendas exclusivo para Nintendo Switch y pues banda ya después de que ustedes les dan aquí depende el equipo que ustedes escojan vienen lo pegan aquí y pues ya al terminar ya van allá allá de aquel lado y les van a entregar una tarjeta que ahorita se los voy a mostrar ok banda y pues ya después de haber votado por su equipo para el esclaves ya vienen acá de este lado y ahí les van a entregar lo que viene siendo la tarjeta hello esta es una de las tarjetas que pueden escogerlo venir acá a gamestop que va a estar disponible toda esta semana y pues nada banda este fue un vídeo rápido y ya saben antes de terminar con este vídeo los invito a que me sigan en mis redes sociales en twitter facebook e instagram me encuentran como reverts en mi snapchat y tiktok me encuentran como reverts gallo hey se me está olvidando mostrárselas no son miren esto es la tarjeta como les digo ahí trae toda la información que adquiere del próximo esclaves y por la parte de atrás trae también toda la información del esclaves y en la parte de abajo también trae lo de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y pues así es banda tienen una semana para venir aquí a gamestop como les digo aquí está disponible en la ciudad de arcadia en california y pues nada banda ya saben no olviden darle su me gusta compartan este vídeo y también suscríbanse al canal dándole click en el botón de suscribir y activen las notificaciones dándole doble click al botón de la campana sin más soy su amigo reverts y nos estamos mirando en un próximo vídeo y recuerden este viernes o este sábado voy a estar jugando en vivo el Splatfest en Splatoon 3 de lo que es el próximo lanzamiento de Tears of the Kingdom nos estamos viendo bye y ¡Gracias!